Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Este evento la verdad que es la primera vez que se realiza a nivel nacional, es la primera vez que varias unidades caninas de otras policías se juntan para intercambiar conocimientos, experiencias y bueno, sobre todo para hermandar aún más a nuestras unidades caninas con el fin de profesionalizarnos lo más posible para brindar un buen servicio o un mejor servicio a nuestra sociedad. Procedimos la apertura del congreso con el tema perro de búsqueda de personas en la especialidad de rastro específico. Cada unidad canina tiene diferentes ramas, algunas trabajan canes detectores, otras no, algunas trabajan canes de búsqueda de personas, otras no. En su mayoría todos trabajamos perros de seguridad. La capacitación constante nos hace que podamos trabajar y adistrar mejor aún a nuestros canes y bueno, siempre tratando de brindar un mejor servicio a la sociedad. Nosotros fuimos invitados para insertar la parte de seguridad. Nosotros primero vamos a empezar con el tema de la iniciación del perro, lo que es la motivación, todo lo que es la parte del juego del perro, pasando por los elementos que se van a utilizar, lo que es los pretales, collares, collares fijos, de corrección, hasta la mordida, que nosotros llamamos grip, y después la función específica que le vamos a dar al perro, ya sea de patrulla o antidisturbio. Trajimos dos ejemplares, Lucas, que es una raza mestiza, y el can india, que es una sable ovejero de línea de trabajo. Ya estamos disertando sobre la especialidad de canes detectores de estupefacientes. Bueno, el can en esta especialidad se lo enseña a través de asociación de olor con juegos y, bueno, básicamente el perro en realidad lo que busca para él es el juguete que está con los pseudos de olor de la sustancia a detectar. Somos una unidad chica, tenemos una totalidad de seis canes y trabajamos las especialidades de estupefacientes y rastro específico, que se debería a la búsqueda de personas. Lo que vamos a estar disertando es odorología forense. En la provincia de La Pampa existen dos unidades caninas, una que está en la capital, que somos nosotros, en la ciudad de Santa Rosa, y otra en la ciudad de General Pico. En el trabajo nuestro trabajamos los que perros de seguridad, perros de patrulla, en búsqueda de personas, tanto vivos como muertos, en búsqueda de armas. Bueno, y además queremos anexar la parte de explosivos, de búsqueda de explosivos, y perros de la parte de odorología forense. Contamos en este momento con 32 perros. Nosotros vamos a poner sobre perros de 20 años. En realidad, para nosotros es una buena experiencia que nos hayan invitado a este primer congreso, en razón de que acá intercambiamos conocimientos y después los cuales aplicamos a terreno cuando vamos a trabajar. Muy contento porque las policías que están muy presentes acá compartiendo este primer congreso, tienen un alto profesionalismo en su trabajo. Lo han ido demostrando en el desarrollo de cada exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!